Hey que pasa people y bienvenidos a un nuevo video en el cual pues hoy les voy a mostrar una solución a un problema bastante habitual en nuestro Sony Vegas Y el problema prácticamente es que cuando instalamos una nueva fuente en nuestro sistema queda instalada pero a la hora de querer utilizarla en nuestro Sony Vegas Pues no aparece o si aparece en la lista no lo reconoce y si en este caso venimos acá al Sony Vegas le damos insertar y le damos texto Yo ya tengo instalada lo que sería una fuente se llama 123 sketch y si pongo por al menos este mismo texto me vengo a la parte de acá van a ver que no aparece O sea aparecen las de la arroba y por aquí tendría que estar y no aparece ¿Cómo solucionamos esto? Pues sencillo voy a eliminar este texto y lo que vamos a hacer es de pasar de los medios de proyecto a venirnos a los generadores de medio En la parte acá hasta el final heredado texto le damos un clic y vamos a seleccionar el default text que es el texto predeterminado Lo arrastramos acá y nos va a aparecer este texto pues este mismo voy a utilizar y aquí donde dice Arial ya tendría que aparecerme todas las fuentes que yo he instalado en el sistema En este caso si vengo hasta por aquí creo que es pero aquí está 123 sketch y ahí estaría el texto o el tipo de fuente que yo necesito Obviamente desde acá puedo hacer todo lo que haría normalmente en el texto Cambiar la ubicación del texto, bueno voy a cambiar la calidad de esto para que sea mucho mejor Cambiar la ubicación del texto en las propiedades, colocarle, bueno aquí no, en efectos quiero decir colocar el contorneado ¿Qué más? ¿Qué es lo que se utiliza? La sombra Y ahí podríamos ir configurando las opciones que nos gustan Así que chicos este ha sido el pequeño tutorial de este día La verdad es que editando un top me ha pasado esto así que he querido compartirlo con todos ustedes Y nada, eso ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima con un top Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!